Bueno, buenos días y gracias por venir a esta hora también, que habéis tenido plazo por la mañana. Eso se demuestra que... No, no habéis tenido... Ah, bueno, entonces no tiene tanto menudo. A ver, soy María Parra, que es el equipo y otro día nos vamos conociendo. De las prácticas y el empleo en la Facultad de Farmacia y Derección. Entonces, ya sabréis que estamos celebrando la Semana del Empleo, que es una semana de empleo, que este año van a ser dos, que la organizamos la Facultad de Ciencias y la Facultad de Farmacia, porque muchas veces las salidas profesionales se cruzan y son bastante similares, tanto las empresas en las que soléis estar trabajando, como los tipos de trabajo que realizáis. Entonces, bueno, esta sesión se enmarca dentro de esta Semana del Empleo y el objetivo de la sesión es que conozcáis los programas máster que se imparten aquí, en vuestra casa, ¿no? En la Facultad de Ciencias, viene Santi Caireta a contaros los dos programas máster que se imparten en la Facultad de Ciencias. Después, Alfonso Berical, que es el director de desarrollo de la Facultad de Farmacia, os contará los cuatro programas máster que hay en la Facultad de Farmacia. Tres seis parten aquí, en Pamplona, y uno de ellos se imparten en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, él contará después, o sea, son seis más programas máster. Entonces, como tenemos una hora, pues bueno, que sepáis que luego estamos siempre aquí para daros la información que necesitéis y aprovechar para hacer todas las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Pues adelante, Santi. ¿Puedo usar esta? Sí, yo creo que sí. Sí, como quieras, o si te... Venga, está muy bien. Genial. Bueno, yo soy el director de la Facultad de Farmacia y Arado. Tengo una manera de que yo que le arrojo, si no me lo conocéis, la vais a conocer, cuando os presentéis más por los programas máster. Y bueno, os presento a los que tenemos en la Facultad de Ciencias. Pues tenemos dos, y yo se los voy a introducir. Luego están vuestras ganas de conocerlos más. Lo tenéis muy fácil, tenéis que poner muy poco de vuestra pantera. Tenéis dos profesores del máster aquí, o en el CIMA, o en la CUN. Están todos por aquí, están súper cerca. Tenéis antiguos alumnos, seguramente me lo hacéis a muchos. Entonces, preguntarles la dirección o el producto. Por un lado tenemos investigación biomédica y por otro, el máster en métodos computacionales. Que ya estamos por la tercera, por la segunda promoción, el año que viene va a ser la tercera. El tema de investigación biomédica está muy bien. Voy a quitar un poco esto para que le dé toda la pantalla. Así. Tiene 60 créditos, un año, un impuesto de nada. Tiene cuatro especialidades. Cáncer, como veis, investigación internacional, con el jefe y con mi quiero. Y medicina regenerativa, ¿vale? Entonces, es un máster ideal para la carrera de estudiación. De hecho, yo conozco gente que ha hecho el trabajo en el grado. Luego lo ha seguido con el trabajo de máster, de la misma temática, en el mismo departamento. Y luego ha hecho la tesis también de eso, y eso es buenísimo. Porque empieza el TCM en primer lugar en muy buenas condiciones y luego ya que te diga la tesis. Pero también, o sea, esto es ideal para la investigación, pero también no se descarta la industria. ¿Vale? Hay muchas opciones de empleo que se busca a nivel de doctorado, ¿vale? Que se pide un PST para aplicar a esa oferta de empleo. ¿Vale? Entonces, está muy bien para la investigación, pero no es exclusivo. Repito, cuando nos estoy introduciendo, luego nos pueden decir, también, cuando vuelva de su baja, que os pongamos en contacto con los profesores, con los alumnos. Además, hay métodos computacionales nuevos, como decía, y es algo que vais a ver, que os voy a contar yo, pero vais a ver que cada vez es más importante. Entonces, nosotros, nuestros profesores suelen decir lo que es como el B2 que hace un poco se requería. Ahora B2 ya es para traerse, se pide un C1. Entonces, todo hace el básico, ¿vale? Tanto en la investigación como en la industria. En la investigación, cuanto más recursos tengamos, más puntos ganamos para que nos den dejas, para que nos financien nuestros proyectos. En industria, lo mismo, cuanto más podamos aportar, más números ganamos para que nos contrate. ¿Vale? Entonces, es un programa más flexible en cuanto a itinerarios. Entonces, es para gente de muchos perfiles, pero, y muy variados. ¿Vale? Tenemos varios itinerarios, física matemáticas, bioinformática, violencia de medioambiente. Estos son los departamentos donde uno puede hacer su tc química y preciertos. Entonces, les voy a contar de forma muy breve cómo es el proceso de admisión. Entonces, uno, como dijisteis hace cuatro años, la mayoría de vosotros, el interés del portal, el nuestro apasionado de admisiones, inicia el proceso. Entonces, ahí tiene que aportar una documentación. Para el máster de investigación bioemédica, es después dos cartas de recomendación, cartas de motivación, currículum y el nivel de inglés. Y para el otro máster, la carta de motivación, un currículum y entrevista. Cuando tenemos toda esta documentación presentada, vemos nuestra solicitud de admisión completa. Entonces, eso pasa a un comité de admisión, que va a valorar, vuestra admisión os va a dar la resolución, con un plazo máximo de 30 días. En 30 días después de tener todo esto entregado, tal vez que estáis admisidos o no. Esto lo podéis hacer desde ya. Ya está abierto el plazo de admisión. Nuestra recomendación es que esto lo hagáis cuanto antes. Y para hacer la solicitud de admisión, no tenéis que tener claro que queréis hacer el máster aquí. Puede ser una de vuestras opciones. Entonces, nosotros les recomendamos que si tenéis el mínimo interés, solicitéis. Porque es algo que ya tendréis encima de la mesa, tendréis la resolución si es favorable. Y es lo que veis más cercano. Os cuesta muy poco. De hecho, la solicitud de admisión a los alumnos, no tenéis ni que pagar para los tratamientos. Ofrecemos nuestros tratamientos en el tema académico. Yo aquí está un montón trabajando en el área de financiación del servicio de admisión. Y os asesoramos en cuanto a todas las becas que podéis tener, tanto privadas como públicas, descuentos. Aquí como un resumen de todas las opciones. Entonces, que por dinero no sea. Cuanto antes, otra vez recordamos hacerlo cuanto antes mejor. Porque cuanto antes hay en estos temas, más posibilidades hay de tener esos descuentos de cash y ayudas. ¿Vale? Entonces, nada. Aquí os dejo el contacto por si queréis apuntarlo. De Jockey, soy responsable de Máster. Estamos en la zona de una planta del hexágono. ¿Vale? Comparte espacio conmigo. Y estamos para ayudaros. Entonces, yo prefiero, si tenéis alguna duda de estos dos programas Máster, que preguntéis ahora. Y así luego ya dejamos los más inmediatos al Máster. Y preguntas para ellos también. No sé si en contra de la documentación es que me queda un poco de Si no tenemos preguntas, pasamos ya a los de farmacia. ¿Dónde podrías trabajar dependiendo del máster que tuvieras estudiar? ¿Estaba diseñado para la carrera de investigador? Es decir, si queremos hacer una tesis después, está muy bien. Lo que os comentaba, seguir en la línea del TCM. La idea es seguir con este tema, hacer posibles en la tesis. Aunque también os decía que no es la única opción. También podemos acabar en industria biomédica, biotecnológica, que se piden a este nivel de doctorados. Eso, por un lado. Por el otro, hacer métodos internacionales. Es un amplio rango. Porque esto que llegan en este máster, el dedos en computación, que va a ser muy necesario y cada vez más es útil. Bueno, es que ya lo sabéis. El Big Data y el análisis de datos es útil en cualquier campo. En economía, pero también en ciencia y en la batalla, para los análisis del máster. Y eso, pues, queremos. En cualquier campo, realmente. ¿Vale? Por eso también tenemos un plan de estudios tan amplio. ¿Vale? Los físicos, los biólogos físicos, pueden utilizarse de ellos. Ya está. No sé si queréis contar algo más. Gracias. 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 Sobre si. No me equivoco. Sí. Sí no. A ver. Aquí se oye. Sí, ¿no? Sí, se oye. Sí, se oye. Bueno. Venga, pues vamos. Entonces, pues yo soy Alfonso Bericat, director de desarrollo de la Facultad de Farmacia y Nutrición. Ahora me pongo ahí, ahora. Entonces, os vengo a hablar de los másteres de la Facultad de Farmacia. Bueno, esto lo paso un volumen para que os olvidéis de todo de aquí. Así que, bueno, entonces, antes de hablar de los programas, cuatro ideas muy rápidas sobre la Facultad. La Facultad se creó en el 64, fue la quinta Facultad de España, y es una facultad que desde el origen ha estado muy vinculada a todo lo que es la innovación. ¿Vale? Ya sé que sabe mal decirlo, pero es una facultad bastante innovadora y pionera en el ámbito de, no solo de la Facultad de Farmacia, en el ámbito industrial, a la industria farmacéutica, 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 y aquí, ¿no? De hecho, en el 72, en donde me salen casados, ya han lanzado la primera planta de producción de medicamentos propia, que está en el exáguro, y sigue ahí, y participa en el cárcel para la clínica, tanto de aquí en Parcón como de Madrid. En el 88, un profesor que ya falleció en el curso pasado, el doctor Antonio Monge, creó el CIFAR, que es el Centro de Investigación en Farmacobiología Aplicada, que era un centro que lo que buscaba era a la investigación que se hacía en la universidad, con las necesidades de investigación que tenía la industria farmacobioteca. Entonces, la propuesta del centro era ir a las empresas para decir, oye, si necesitas que seguimos algo bien o no, porque en la universidad tenemos los recursos y la gente para poder investigar. Y al año siguiente de la creación de este centro, el mismo doctor Antonio Monge lanzó el máster en IVA, de Mací de Medicamentos. Fue el primer máster de España, y era un máster que lo que buscaba era formar a investigadores en el área de ciencias de la salud, para poder ayudar a las empresas en todo lo que es el desarrollo de medicamentos y más, en todo este proceso de imaginación. ¿Vale? Bueno, luego, en el 2003, se lanzó una especialidad farmacéutica con otras cuatro universidades españolas, y hace tres años fuimos la primera facultad española en lanzar un máster en gestión de empresas. Lo que es que las empresas farmacéuticas. Una pequeña cita de la facultad, que tampoco voy a entrar al detalle, aunque sí que, para el futuro, para más adelante, sí que creo que es importante toda esta parte de aquí, de prácticas y empleo. Entonces, pregunta de menú, ¿por qué hacer un máster? Bueno, por los motivos, porque los que estáis aquí o en casa queréis hacer un máster, son muy variados. No los he resumido en cuatro. Uno, porque quiero hacer el doctorado, quiero entrar en la carrera de investigadora, y al final, si he estudiado un grado de cuatro años, es un requisito indispensable hacer un máster, para luego, posteriormente, hacer el doctorado. Otra posible opción, otro posible motivo, que os voy a estudiar un máster, es porque queréis especializaros. Oye, yo tengo claro que me quiero especializar en imágenes y medicamentos. Lo tengo clarísimo. A través de un máster, normalmente es cuando tú querías ya esa especialización, hacia el área en la que te pides desarrollar posteriormente profesionalmente. Luego, puede ser porque no necesitas una especialización como tal, pero sí que tienes una especialización que te prepara mejor para lo que tú crees que puede ser tu futuro, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso, pues, encima del máster de infección. Pues, oye, mira, yo sé que quiero seguir, quiero trabajar en la industria farmacéutica, porque al final es mi entorno, ¿no? Yo estudio farmacéutica, estudiado de la igualdad de la química, para que todo esto me gusta, pero ya lo quiero dejar un poco de lado y dedicarme a otras cosas, pero dentro de la misma forma de todo. Es una manera también, un máster se puede preparar mejor para esa siguiente etapa valorada. Y la última, que muchas veces está más recubrida, mira, no sé qué hacer, ahora mismo, porque estaba con ese cuadro de teléfono, voy a alargar la nueva comunidad de estudiantes, y estoy a hacer máster, y mira qué bien, ¿no? Y luego ya, dentro de una línea, pensaré qué es lo que voy a hacer con mi vida. Entonces, ¿qué opción la tenemos en la facultad de farmacias? Y nutrición. Tenemos tres programas que están vinculados a la facultad de farmacias, que son el máster en innovación y medicamentos, el máster en diseño barátrico y fabricación, y el máster en gestión de empresas para la UTE, y tenemos un programa vinculado a lo que es el área de nutrición, que es el máster en nutrición, alimentación y metabolismo. Entonces, voy a ir muy rápido, porque cualquier pregunta, me interrumpís, y no tengo el Zoom, cuando acabemos las líneas, ¿vale? Entonces, el máster en europeo en alimentación y medicamentos de la UTE, es un máster oficial, o sea, que habilita para el doctorado, 20 plazas, 12 meses de estudiación, que se dividen en 6 meses de clases teórico-prácticas, y 6 meses de trabajo, 5 de máster en universidad, entrenas, en 3 de estudiación. Para hacer este máster, automáticamente vas a participar en tres congresos internacionales relacionados con la alimentación. Bueno, no es que se me está complicado todavía de ver, pero se participa, se ha participado en tres, de manera remoto en el curso pasado. Y luego, su máster está muy vinculado al centro de investigación y nutrición de la facultad, que es un centro, para aquellos que no lo conocéis o no lo sepáis, que es un centro pionero en España, porque no realiza investigación hacia el tuntún o porque el investigador cierra a esa investigación, sino que es un centro de investigación financiado por empresas. Hay empresas que vienen aquí y dicen, oye, necesito que me investiguen esto. Entonces, con esa financiación que aporta la empresa, es cómo vive el centro de investigación. Es un centro que se dedica a hacer una investigación aplicada a la realidad de las empresas o de mercado, en este caso, de la alimentación. ¿Vale? Entonces, es un máster que ha enfocado a la investigación. Es un máster que el 50% de los alumnos son internacionales, que todo aporta un plus en lo que es la experiencia. Y el máster se usa aquí en Pabantula. Y luego tenemos el máster en diseño de la edad y fabricación. ¿Cuántos farmacéuticos hay aquí? Vale, entonces, os lo voy a hacer porque es un máster solo para farmacéuticos. ¿Vale? Entonces, es un máster que no es oficial. Tiene solo nueve plazas. Y es un máster que es heredero de la antigua especialidad en farmacia industrial y el aléctrico. ¿Vale? En este máster, la especialidad de farmacia industrial y el aléctrica era una especialidad diáctrica. Cada año se convocaban plazas de CIR y se convocaban plazas de CIR. 44 plazas cada año. Esas plazas eran las plazas que en el 2003 la industria demandó a la facultad. La industria demandó a la facultad. O sea, mira, necesitamos expertos en producción, fabricación, control de calidad en nuestros procesos de fabricación de medicamentos. Necesitamos gente muy preparada. Entonces, por favor, montad una especialidad en la que yo me asegure que tengo a gente experta en todo lo que es la fase de producción de medicamentos. Entonces, esta especialidad duró hasta el 2017, que ya dejó de impartirse, no porque no hubiera alumnos, sino porque tenía estudios de especialidad, porque yo quería más que creer que no cumplía los requisitos de un CIR normal y corriente. Total, dejamos, un máster nuevo oficial, nuevo en plaza, son dos años de duración. El primer año lo pasas de aquí, en Pamplona, y es un año de formación teórico-práctica en la planta de piloto de producción de medicamentos. Y el segundo año son prácticas de unidad en empresas. Y como os he dicho, son prácticas de todo tipo, hay en Pamplona, en Madrid, en Sabiñán y Góz, en Ólvega, ¿por qué? Porque las plantas de producción de medicamentos no están en las grandes ciudades, no están en la realidad, pero son plantas de producción, pues, de Lili, de Baxter, de GFK, aquí tenemos CERC, hemos tenido alguna práctica de CINPA, o sea, bueno, es, 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 es por toda España, ¿vale? El segundo máster de área de patrocinación, el máster en IMAS-DEMAS-I de medicamentos. Este es un máster oficial, con 30 platas, que desde el curso que viene va a durar solo 12 meses, que van a ser 60 créditos, hasta este año, que eran 90, a partir del curso que viene van a ser solo 60, y las instituciones como el máster de nutrición, son 12 meses, 6 meses, 6 meses, de formación teórica, aquí, en la facultad, y 6 meses, desde el curso. ¿Cuál es la peculiaridad de este máster que es investigación y que es un trabajo que tiene que hacer? Que se puede hacer, tanto en industria, como en centros de investigación, como en la clínica, como aquí en la facultad. De hecho, más o menos, para que os hagáis una idea, el curso pasado, pues, unos 20 alumnos están haciendo sus trabajos mínimas por la industria, en la empresa, y los restantes aquí, en la facultad o en el CIMA o en los departamentos de la CLI. Entonces, este es un máster generalista sobre un proceso de IMAS-DEMатricamiento. Cuando digo generalista, ese él es un máster que lo que quiere ajustar a los alumnos es una visión completa del proceso de IMAT desde la investigación básica hasta el índice de la comunicación. Investigación básica, ensayos clínicos, registros, calidad, etcétera, etcétera. Las tres cosas que voy a destacar es, aunque es investigación, es el mismo tema, tanto la industria como la opinión científica actual, este máster tiene un cien por cien de inserción laboral a los testigos que se han acabado el máster y se imparte aquí en patronal. Lo mismo, los trabajos de máster son por toda España e incluso en Europa. Lo último, el más pobre de todos, es el máster de inserción de empresas para Madrid. Es un máster oficial, tiene cuarenta plazas y dura quince meses, o sea, son noventa etcétera. Son cinco meses, cinco o seis meses de clases teóricas y nueve meses de prácticas terminadas en empresas. Entonces, ¿para qué es este máster? Este máster es lo que os he dicho al principio. Este es un máster para aquellos de vosotros que queréis seguir trabajando en el ámbito farmabio-tech o área biomédica, porque es lo que habéis estudiado y en donde estáis cómodos, pero ya tenéis suficiente de los conocimientos adquiridos y queréis trabajar en ese ámbito de CR, pero en ámbitos distintos. En ámbitos de marketing, comercial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, importante destacar, los profesores de este máster son profesores de la facultad, profesores del IEFE y profesionales del sector. Entonces, tres casos importantes, uno sin parte en Madrid, uno sin parte aquí. El curso pasado tuvimos más de treinta y cuatro ofertas de prácticas y el cien por cien de inserción abral a los tres meses de acabar. Tiene el cien de inserción abral a los tres meses antes de acabar el máster. En el máster de diseño abral a los farmacéuticos, en la administración laboral, el cien por cien antes de acabar. Antes de acabar el programa máster, todos están cobrados. Entonces, esa es la oferta. ¿Dudas sobre la oferta? ¿Cuál es la diferencia entre oficial y no oficial? Bien. La pregunta que me ha hecho es, ¿cuál es la diferencia entre oficial y no oficial? El oficial, para ti que eres farmacéutica, te da totalmente igual. El oficial es que es un máster que habilita para hacer un doctorado. No oficial es que no está, no habilita para hacer doctorado porque no está regulado como tal. ¿Ok? Pero en el caso del máster de diseño abral a los tres meses, no es oficial porque la facultad no aporta nada que sea uno oficial. Porque los farmacéuticos, al tener vuestro grado cinco años y cuando salís de grado, tenéis el mes de estrés. Es como si hubierais hecho un máster ya. Por lo tanto, no aporta nada a hacerlo oficial. Y porque luego el público al que va a decidir temas que es que la industria farmacéutica ya sabe que los que salen de ahí están perfectamente formados en esa salida. No necesita que sea oficial o no. ¿Vale? Pero la diferencia entre oficial o no es eso. Que habilite o no habilite para hacer el doctorado. ¿Ok? A ver. ¿Alguna pregunta más de los programas? Bien. Entonces, la segunda pregunta del niño. La primera, ¿por qué hacer un máster? Y la segunda es, ¿por qué ese máster lo tienes que hacer en la facultad de farmacia y nutrición? Bien. Pues, primer motivo. Por toda la expertise y la formación académica sólida que vamos a dar. Como os he dicho, el primer máster como España lo lanzamos nosotros ya que sabemos cuál es la formación que demanda la industria y sabemos cómo tenemos que formar a nuestros alumnos de progrado. Además, en este caso. El siguiente motivo es que estábamos muy perdientes en el mercado. Y en nuestro mercado es la industria farmacéutica, industria sanitaria y cómo quedan llamados. Me da igual. El curso pasado, para que os hagáis una idea, se ha seleccionado 55 prácticas de más de tres meses en industria. De esas 55, más de 40 eran remuneradas para hacer cursos de salud. Y luego, estaban los especiales que empiezan a la mitad de los cuales salen remunerados. Cada año, a estos másteres, vienen más de 80 profesionales del sector a partir de conferencias, o a colaborar en alguna asignatura, o por lo que sea. Más de 80 que vienen aquí. Que también para vosotros es una oportunidad de tener working, de empezar a introducir poco a poco en los que se les acaba. Y luego, la industria laboral, en todos ellos, por supuesto, la industria laboral que entra para mi cartón. Para que veas que estos son másters. O sea, que lo que gusta también es introducirte en tu profesión, en lo que tú quieres hacer. ¿Vale? Esas son unas pocas empresas de las que han colaborado con nosotros este último año. Que veáis que hay de todos. Grandes, pequeñas, medianas, multinacionales, nacionales, etc. Hay un foco para todo el mundo. ¿Vale? Segundo, y sobre todo esto para vosotros es lo más importante. Estudiar un máster en nuestra facultad para vosotros va a ser una experiencia ronda. Aunque haya estudiado un bar de farmacia ronda. ¿Por qué? Porque hay 90 alumnos, para este año en concreto, hay 88 alumnos que vienen de 35 universidades distintas. Eso son muchas universidades ríadas. Pero hay, creo que son 7 alumnos que vienen de 7 países distintos, aparte de España. O sea, que es algo que a lo mejor podéis trabajar luego de estar aquí, porque para estar con los mismos, pues tenemos algún momento, ¿no? Pues no, ¿vale? O sea, de hecho, entre comillas, yo personalmente presumo de que, si viene gente después de hacer un máster cognitivo, eso es decir, que bueno, quedes un rato, ¿no? Porque intenté a buscar otra dirección, ¿sabes mejor? Pues voy. ¿Dónde está el paso? Un juguetito perdido. Entonces, bueno. Entonces, por eso, vosotros que habéis estudiado aquí, que sepáis que hacer un máster con nosotros es el que vas a conocer a mucha gente que no ha estudiado aquí con nosotros. ¿Vale? Y luego también, otro factor por el que hacer un máster con nosotros es, por el sentimiento personal y por final, ¿qué vas a tener si lo estudiáis con nosotros? ¿Vale? Como pasa en nuestras facultades, tenemos que el servicio de salida profesional, en este caso, en el caso de la profesora de farmacia es María Carrá, que no solo os va a ayudar en todo el proceso de practicada en todo el proceso de investigación laboral, sino que también os va a ayudar en todo el asesoramiento que se conlleva. Por ejemplo, tanto, me voy a decir a otro, pero yo os voy a decir que tanto biotímica, biotímica, farmacia, de la industria, os han hablado un poquito durante el grado. O sea, es probable que no tengáis ni idea de qué va esto de la industria farmacéutica. Pero al final, pues para saber a dónde vayáis a caer, pues tenemos, ¿no?, que os vayan asesorando, 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 que os vayan a entender posiciones como MSL, y que os vayan asesorando. Bueno, eso conlleva una serie de asesoramientos que implican mucho trabajo. En la diapositiva del mundo, en el año pasado, estaba cerca de los 700 asesoramientos que he estado en el desarrollo de desarrollo. Bueno, formaciones de empleo. A todos los másters se les da un bloque de formación respecto al empleo, que vale desde cómo hacer el currículum hasta plataformas donde poder buscar trabajo, desde el tema de preparar entrevistas personales, dinámica de grupo, sesiones de cómo venderse, sesiones de cómo utilizar el LinkedIn para mejorar el working, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muchas sesiones, porque antes, sin perder el foco en lo que importante es la formación académica, pero nosotros le damos mucha importancia a todo lo que es la formación relacionada con el empleo. Y luego, el asesoramiento. No solo el que os he dicho de magia, sino que también, aquí como en la Universidad tenéis un asesor, en los programas que utilicéis alumnos, ya depende de vosotros, los que os ponéis un día antes que os utilicéis, con el que podéis, por sobre todo, ir preguntando sobre el mercado, sobre la industria, sobre las vías profesionales, etcétera, etcétera. Proceso de admisión. Es parecido a lo que os ha explicado antes Santi, ¿vale? Estos problemas de admisión se abrió la semana pasada por esta admisión y como que vayan llevando las solicitudes, nosotros resolvemos. Importante, para que estéis al tanto y no me esté tirando de la moto. O ahora te salió, nuestro máster se llena. Entonces, para que estéis a una idea, os digo el volumen que hay que nosotros ya decidís para hacerlo, ¿vale? El máster en diseño galónico de fabricación, en el curso pasado o teníamos 15 solicitudes de admisión. Solo podemos admitir a la moto. En IMAX, tenemos 30 plazas. El año pasado tuvimos 42 solicitudes de admisión. En el máster de institución, el máster europeo de administración y institución y metabolismo, tenemos 20 solicitudes de admisión para 20 plazas. En Madrid, para las 40 plazas, tuvimos 64 solicitudes de admisión. O sea que se llena. Yo siempre digo, es más fácil utilizar la admisión ahora, en diciembre o en febrero, porque no te puedo comparar con nadie, ¿vale? Que no en mayo y abril, porque mayo y abril yo ya puedo tener máster a un 80-90% y sabiendo que queda, abril, mayo, junio, julio, pues todo es más chistilloso, que de hecho me vuelvo más chistilloso y ahí digo, no, no. A ver si tiene un 7, no vamos a esperar a ver si tiene también mejor. Vamos a gastar una lista de espera, porque ya como me quedan pocas plazas y cuento con cierto margen, pues me puedo volver un poco más ilíctivo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto antes lo soliciteis? Mejor. Eso es lo que dice un tío de alguna persona con 5 le vaya a coger. Probablemente no, pero si tenéis un expediente medianamente bueno, solicitarlo con todo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo que las medicinas salgan en la semana de bajada? Esto es lo de la admisión. Ahora, más o menos, cuando cumplen la solicitud a dos semanas, más o menos, ¿no? Dos semanas de trabajo, se dedique si está transmitido, si no está transmitido, si se debe de la venta de espera. Y entonces, lo que hay que, en la documentación hay que poner 100 euros aquí, yo creo que los de la admisión no tienen nada. Vosotros, que sois activos de la admisión, no tienen nada. Vosotros, que sois activos de la admisión, no tienen nada. Vosotros, tampoco tienes que poner, porque ya tenemos. Hombre, a ver, si no tienes una foto de la fotografía, la foto de la de eso, pues, haría un poco más cómodo y auténtico. Y luego, súper importante, tanto en el Máster en IMAX de Masí, como en el Máster en Madrid, es requisito tener mínimo un B2. O sea, si no tienes un B2, no puedes solicitar la admisión. ¿Vale? En el resto se te va a pedir el nivel de IPE. Pero en estos dos Másters, en el de IMAX de Masí y en el de gestión de empresas farmacéuticas, es requisito. Entonces, esto es para que tengáis estado importante. Y luego, todos nuestros Másters incorporan entrevista personal. Al final, en todos, hay que hacer una entrevista en la que se conocerá más para cambiar. Entonces, vamos a... A ver. Antes de seguir, os cuento mínimamente. Voy a ver en un momento que está en un tiempo. Vale. Entonces, en los Másters de Investigación, ¿no? O sea, sí. Máster en IMAX de Masí y en el Cabildo. El Máster, yo lo veo, en Alimentación, Motivación y Agrónico. El Experiente Académico tiene mucho peso en el proceso de admisión. ¿Vale? Lo vamos a tener más en cuenta que en los otros dos Másteres. En el Máster en IMAX es menos del 50%. ¿Por qué? Porque el perfil es distinto. ¿Vale? En todos los otros Másteres se valora si te has ido de intercambio de estudios o si has hecho prácticas en antegrado. Cualquier otra cosa que hayas hecho. O sea, en todos los Másteres se valora todo lo que gira alrededor de tu vida como estudiante de grado. Pero en el de Madrid más todavía. ¿Vale? En el resto lo tenemos en cuenta. Pero en el resto lo que más pesa es el expediente académico. En el de Madrid, el expediente académico no pesa tanto. ¿Ok? Pero yo digo que haber sido un intercambio, haber sido alumno colaborador en algún departamento, haber hecho prácticas, eso se valora muchísimo en la facultad. Porque no solo queremos, perdón de la facultad. Y luego hay dos programas que tienen becas propias. Uno es el de fabricación. El Máster en diseño y el de fabricación tiene una beca propia. Y el Máster europeo en diseño de digitalismo. Todavía estamos acabando de ser cuidados, pero es probable que nadie tenga un par de becas a la excelencia. ¿Vale? Y luego, para más información, en cualquier red, o saldremos. Haremos un blog de Máster, ¿vale? Y una página en nicketing específica de nuestros programas másteres. Esto también es el de cualquier página de dos másteres que están en los links a esos recursos. Y luego, la persona de contacto para los Másteres son todos los Másteres de campeones. O sea, el Máster europeo en la Administración, Protección y Metabolismo. El Máster en diseño de diseño de fabricación. Y el Máster en diseño de fabricación, la persona de contacto es Sonia Zapato, que está ahí. Para finalizar, veis que pedimos algo de información extra para los trabajos. Eso. ¿Vale? O sea, que Sonia es la persona de contacto. Y para el Máster en gestión de empresas farmabióticos, que está en Madrid, la persona de contacto es Carmen Lugo. www.pc.educo.nac.es Y eso es todo. Preguntas, cuestiones, dudas, conferencias, mejoras, críticas. Puedes ver el video. ¿Todo claro? ¿Seguro? No sé que el Máster en empresas es muy fácil conseguir practicarse en Instagram. Eso es fácil y nada libre, ¿eh? Nada libre, porque te aseguro que fácil no es. Vale. Parece que hay una oferta. No. Te cuento, ¿ok? Para que... En todos los Másters, nosotros os buscamos la práctica. Recomendamos siempre, que lo mejor es que cada uno se busquen los mismos. Pero nuestra recomendación es, como de 90% de los meses, que hayan estado con otros. Pero nosotros, desde el año 84, el Máster en Madrid las hemos buscado nosotros. Los que pagábamos el Máster del Mili, que creo que se presentaron 50, o algo así, que hemos pasado. Y nos las hemos buscado nosotros. O sea, todas las buscamos nosotros. Y no es fácil. Pero por un día no quiero. Es muy fácil. Y entonces, en el de Máster del Máster, ¿hay ese igual número de ofertas, de prácticas numeradas, o al ser más investigadas mientras es más difícil? Depende. O sea, te voy a decir muy claro. En el Máster de Madrid, o sea, en el Míri no lo exigimos, pero hay muchas personas que pagan. Pero no lo exigimos, porque el Máster no es una práctica. ¿Vale? Y también, por la competencia del sector del Máster, en estos Máster que he dicho, es un Máster. O sea, estamos en el Máster. Pero hay que tener muchas empresas para ese trabajo. ¿Vale? Pero nosotros no lo exigimos como tal. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Primer? Ah, el chat. Yo creo que el chat está más callado que... No. ¿Preguntas otra vez? Ya me he puesto preguntas y no hay preguntas. Bueno, entonces, ahora, para que hay que tener una pregunta para preguntar, aunque sea en un punto de voto, pues nos quedamos por aquí un poquito, Sonia y yo. Y a partir de que tenga una duda más personal o lo que sea, pues estamos a nuestra disposición. Y los de casa, pues nada. El mail de tanto de Sonia como de Carmen. Y que muchísimas gracias. 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 Gracias.